Hola, yo soy Lucas Fivert y hoy voy a enseñar un relleno que usted puede hacer para su pastel o su postre de leche en polvo que no va al fuego. Para empezar vamos a poner en el polvo de la batidora una crema de chanchichi. Después vamos a agregar 200 gramos de leche en polvo, vamos a mezclar bien y vamos a batir hasta que se quede una crema bien dura. Después de eso vamos a agregar la crema de leche, 200 gramos de crema de leche y después por último vamos a agregar 200 gramos de leche condensada. Vamos a batir bien y nuestra crema ya está lista. Esta crema puede rellenar sus postres sin problema ninguno. En la nevera ella tiene la durabilidad de más o menos 7 días. Puede mezclar también ella cuando va a rellenar su pastel o su postre. Puede mezclar con una mermelada por ejemplo que se queda muy buena. Ella es muy neutra. Y usted también puede congelar para hacer un helado que se queda muy rico. Y si usted quiere aprender más cremas como esta de relleno que no va al fuego, me hable acá en los comentarios. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes. Si no, clica en link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y usted también puede seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LucasQueli.